A ver, ¿por qué me interesé por la escultura? Porque es lo único que me gusta, que es lo único que yo sé hacer bien y me siento feliz haciéndolo. Y la verdad que ha sido la escultura la que me ha salvado la vida. Si no, yo creo que yo no sé. La historia de uno pasa por el destino de uno. Yo he logrado entender eso, que en la medida que uno cumple su destino, que es súper misterioso, yo diría que es el problema más complejo que tiene, porque es el ser humano que aterriza, que como dice Heidegger, fue arrojado allí a una familia, a un paisaje, a un país, y tiene que arriesgárselo. Y después se muere. Y no sabe por qué nació ni por qué se murió. Entonces, entre medio, yo diría que muy poca gente, o sea, algo había en mí que me decía que fui educado yo en unos colegios donde nos amoldaban, hace, fueron los colegios, copia del liceo francés, del liceo, donde había que cuadrar a la gente. Y a mí no pudieron cuadrarme nomás, no pudieron. Y ahí me di cuenta que yo tenía que decirte, de alguna manera, recurrir a lo más básico. Y lo más básico era tallar palos, me encantaba, tenía un cuchillo, una puerta de pluma, tallaba palitos, y la gente me quería por eso, desde Chile. Entonces, como un vehículo de amor, empecé a descubrir esto que yo le hacía, qué sé yo, un cuchillito para ver cartas a mi papá, a mi familia. Y por ahí empecé a distinguirme en eso. Pero la escultura no existía mucho en los tiempos míos. De la escultura no existía, no. Habían cuatro profesiones, profesiones liberales, que eran ingenieros, arquitectos, no sé qué cosas. Pero tuve la suerte de que encontré la escultura. Me crié precisamente en el campo, el campo, el cerro, la materia, la madera, el agua, el maravilloso regadío chileno, regadío es parte de la cultura nuestra. Hay muy pocos países que se regan con acequia. La palabra acequia árabe, a todo esto, ¿eh? Llegó a través de los romanos, los árabes, grandes regadores también. Y de ahí, bueno, de ahí salió finalmente la escultura del MIM. Porque pasaba que ahí en San Vicente de Tahuatahua, en esos campos, había un gran canal, que era el canal de Armagüe, donde la gente, digamos, los parceleros, los más pequeños propietarios, sacaban agua con estas ruedas y las levantaban. Entonces, era parte de la vida, salíamos a andar a caballo, qué sé yo, y nos encontrábamos por esta cosa maravillosa, que era, y es por un camino, por este camino, caminos rurales, antiguos de tierra, un poco más que huellas era eso, o sea, pasaban carreta y autos también. Y uno empezaba a sentir la música de la rueda cuando el agua cayendo, pasaba esa rueda y venía la otra rueda, como Diego, quince ruedas. Y había una música, había una estructura, además, una estructura de madera que se movía. Y nunca lo olvidé, que eso quedó integrado a mí. Y, digamos, en muy pocas partes de Chile se habían inventado estas ruedas, las ruedas de la obra de agua artesanales, totales, hechas por maestros rurales, sin ninguna pretensión ingeniería ni nada, sino que el regadío, regar los campos, el agua. El agua como un elemento sagrado que, además de regar los campos, de darnos la comida. En esa época no había, casi no había muchos almacenes. Las cosas no se compraban ni se vendían, se hacían crecer el maíz, los porotos que se guardaban. Y todo eso era por esta agua que recorría los canales, con agua del río Cachahual. El agua es el elemento más volátil, más fino. La señora de los ríos es la que hace el paisaje entero, los andes entero. Está la concagua, que es la cumbre más grande de América. Está hecha por el agua, que son los glaciares que vienen hacia abajo, ¿no es cierto? El agua que penetra, penetra la piedra, la parte. Y estas grandes piedras van bajando junto con los glaciares en los ríos. Y finalmente llegan a ser arena en las playas, en nuestras playas. Y se sabe si es de color, la harina es de color negro, quiere decir que el río está tallando basalto adentro. Y finalmente llegan a ser arena negras y granitos. Las playas son amarillas. Las playas amarillas, maravillosas nuestras, vienen de grandes granitos que han sido transportados por lo más débil. Nadie se nos vería que el agua tiene esta capacidad de transporte de millones y millones de toneladas de piedras. Bueno, eso es el cuento negativo, ¿verdad? Incluso todas las acequias hay que desmontarlas, hay que rasparlas, hay que sacarle, ¿no es cierto?, toda esa arena para que el agua corra. El agua es sagrada en el campo, en Chile. Somos chacareros. Esa es la cultura. Nosotros somos chacareros. El agua es la gran escultura. Y más débil incluso que el agua que produce son los vientos. Los vientos los producen las aguas que vienen en las nubes de arriba, la falta de presión. Y hay también un tallado eólico, que se llama. O sea, son los vientos también tallas las montañas, en fin. Que también son resultados de las bajas o altas presiones. Es una cosa meteorológica muy interesante. Estas aguas que alemanan, las aguas nuestras, vienen de Australia, del fondo del Pacífico. Estos grandes frentes que entran. Y entran además a través de la Antártida del Sur, hacia arriba. Bueno, todas esas aguas, estas ruedas que son artesanías campesinas, que son grandes algunas, hasta de seis metros, sí, no, nunca tanto, cuatro metros. Son un signo de presencia del agua. Mira, traté de separar los arquetipos. Si tú eres un arquetipo de El Quijote, por ejemplo, tiene muchas páginas de El Quijote. Y finalmente, cuando lo cierro el libro, de qué es este arquetipo maravilloso, este personaje, este loco que recorre, no es cierto, el océano de Cuero, como dice Neruda, que son las estepas estas de Castilla. Lo mismo lo hice yo aquí. O sea, si uno empieza a ver, habría que mostrar la maqueta, para lograr este arquetipo, que fue esta escultura, hay yo creo que por lo menos unos cinco o seis personajes que están funcionando todos con el agua y la gravedad. Si tú lees Las Mil y Una Noches, la chelizada es lo único que hace inmortalizar una serie de arquetipos. ¿Cómo inmortaliza el arte? Yo no sé realmente si uno hace arte para inmortalizar cosas y ahí viene todo. Una de las grandes ramas, los grandes inmortalizadores somos los escultores. Pero el punto es de qué manera lo hacen. Una vez me tocó trabajar un témpano de hielo, más o menos en la misma época que hice el alma, o en la Antártida. Y finalmente lo hice, en fin, y ahí quedó y se nos llevó el mar, se nos llevaron las mareas. Y a lo mejor todavía anda por ahí, agregando, qué sé yo, y bueno, con la... Entonces, esa escultura no se sabe, te fijas, puede ser para ser efímeras, durado, no sé, seis meses, o a lo mejor todavía anda. Entonces, la temporalidad en la escultura es el gran... ¿Por qué la piedra? Si uno la mira en tiempos geológicos, puede durar, no sé, cuántos millones de años, pero se irá transformando como toda la materia hasta quedar en... Entonces, uno sabe también que hay una temporalidad en la inmortalización. cosa que yo diría que la literatura o la música tienen una garantía de duración mucho más grande que la escultura, a pesar de que el testimonio final de todas las grandes civilizaciones las hacemos los escultores. Y, con mucho cariño, los demás los restauran, en fin, si uno va a Grecia, es el gran testimonio de cómo fue esa civilización, son sus esculturas, ahí está el Partenón, para... Si en América, tú vas a México, tú vas incluso a Camemos en Chile, desde Camemos en Chile, estas huellas maravillosas son testimonios de escultores, con las apachetas, ¿no es cierto? Estos montonamientos de rocas, todavía están hace 20.000 años, señalando los valles y los caminos. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a inmortalizar estas ruedas, lo primero, yo diría, es que las ruedas hayan tenido un impacto muy grande desde mi niñez. Entonces, uno solamente inmortaliza lo que uno ama, ama profundamente. Esa es la garantía. Y el resto es moda, frivolidad. El mundo del arte está invadido de caca, por no decir una palabra peor, que la manejan los curadores que no saben dónde están, que son intelectuales, que llevan artistas de un lado a otro y cambian la moda y cambian todo. Así no se inmortaliza nada, 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 nada. Los artistas pasamos a ser no sé qué. Entonces, cuando uno me pregunta, ¿qué traté de inmortalizar yo aquí en esta rueda? Primero, no lo traté de inmortalizar, sino que mostrar mi encanto por eso, mi amor por eso, el amor por esa música, si la íbamos a escuchar, íbamos a caballo, y digo, papi, a veces, ya, 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 mira, ahí se empieza a acercar, dando vueltas, caen las aguas, precioso. Mira, es imposible decirlo, yo te digo que el arte, bueno, el arte, si hay un misterio grande, ¿por qué existimos los artistas? O sea, estamos, o sea, es un paso, paso en la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, damos estos pasos, y ellos son los que resultan, y uno puede compartir también, porque ahí es donde hay una, hay una, uno sabe que hay un mensaje de amor al inconsciente colectivo entero, o sea, a toda la humanidad, por debajo. De eso estoy, pero completamente seguro, lo bueno, lo grande obra de arte, no digo que esta sea una gran obra de arte, solo dirán lo otro, son siempre un mensaje, un mensaje de, o sea, igual cuando yo tallaba palitos, y se me regalaba un mensaje de amor, siempre como eso, y no lo compreguimos. Ahora, las corrientes conceptuales le meten, cagumen intelectuales las cosas, yo estudié filosofía y me defiendo de ellas, tuve la suerte de, de poderme defender de esta oleada de, de intelectuales que se nos metieron, como hormigas, la hormiga gigante en un hormiguero chico, así fue la cosa, pero, ahí están nuestras culturas paradas, las tesis de ellos, no sé nada, es que son imposibles de leer, ahí están las tesis, y aquí están las culturas, y qué lindo que me, me vengan a ver, para ver la posibilidad de, de restaurar, porque la cultura hay que restaurarla, hay que mantenerla en el tiempo, bueno, son 40 metros, hay una cosa grande, yo había hecho cosas grandes, también antes, pero nunca más de 25 metros, por ahí, más o menos, esto del arte público, una cosa que yo he aprendido, de mi maestro chileno, primero, los, los, los escultores en Chile, la tradición, era la, era la, la cosa en el espacio público, y después en Inglaterra también, y después organizé simposios, y siempre traté de trabajar, y enseñar, en, en, cómo se llama, en, 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 en medida grande, salir del, 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 digamos, del pequeño formato, y trabajar, trabajar el gran formato, entonces, tenía buena experiencia, antes de esto, bueno, además venía Chile, estaba recién recuperando su democracia, se va a traer otra historia, que, está metida aquí, se trabajaba, pero sin un peso partido, por la mitad, o sea, el MIM, fue hecho, fue un acto heroico, de cultura, del gobierno de la época, me parece que, el de Frey, alrededor de Frey Segundo, y fue muy interesante, el compromiso, realmente, fue un acto muy heroico, que nos dijeron, mira, tenemos, me acuerdo, la época, recibo, 30 millones de pesos, saquen la cuenta, hoy día, serían 120 millones de pesos, para hacer, yo creo que no compramos, ni el cierro, o sea, compramos el cierro, y dijimos, bueno, páguenme a mí, para mantener la casa, y a los, cuatro trabajadores, digamos, soldadores, que trabajaron en esto, conmigo, y lo hicimos así, porque tuvimos, no sé, dos, tres años, trabajando, y funcionó la cosa, bueno, como decía el sujeto, acá, el sujeto de contenido, es el agua, el agua sería la poza, y abajo, todo lo que se ve, esta plataforma de fierro, es una gran poza de agua, entre paréntesis, lo queríamos hacer, al principio, en el canal, que cruzaba, en el mismo, y, en fin, al final, no resultó, porque la entrada al mismo, iba a ser por, por el otro, se lo hicimos, bueno, finalmente, la entrada al mismo, fue por el lado del canal, pero, así son las, las obras, el, el sujeto fundamental, esta gran rueda de acá, que levante el agua de la poza, a esta primera plataforma, de acá, a la primera plataforma, de aquí, en la, la de arriba, ¿eh? de ahí, tenemos nosotros, que el agua, vamos viendo, el agua, viene por acá, y baja aquí, con gran velocidad, y hace andar, esta, esta espiral, empuja el espiral, va empujando el espiral, y se va, este espiral se mueve, en movimiento perpetuo, digamos, esto sería una, entonces, le muestran a los niños, que están parados acá, cómo el agua, puede mover, una turbina, que de hecho, después se ocupan, en los molinos de agua, en lo, en fin, hay, montón de la energía del agua, produce electricidad, produce un montón de cosas, el hecho de la gravedad, el agua en la gravedad, produce, movimiento, energía, etcétera, otra es la plataforma, esta de acá, y aquí viene, no sé, un gran canal, que va llenando, estos recipientes, de acá atrás, y, estas, como se llama, estas, grandes plumas, van oscilando, pues se llena esta, por ejemplo, desgraciadamente, las tengo firme, al llenarse, esto oscila así, y vuelve a caer en el agua, entonces, produce una, también una, una impresión visual, muy interesante, a la vez, de también una música, hace primero esta, a lo que esta, sigue el agua para esta, a sube, esta, entonces, hay toda una musicalidad, aquí, los niños pueden escuchar, aquí, acá, acá, después tenemos, ya la música, mucho más, digamos, son tonos, son tonalidades musicales, viene, no es cierto, el agua, que, a través de esta otra rueda, sube, a la, a la, ¿cómo se llama?, a la plataforma de arriba, y la primera, es esta gran zampoña, que van, aquí hay chorros de agua, que van cayendo, y van también, produciendo, una tonalidad general, esta de acá, acá, viene otra, que viene, hace, hace, como se llama, contrapunto, con, esta otra zampoña, que es mucho más, más, de, ¿cómo se llama?, de secciones, mucho más gruesas, pero de caída, mucho más alta, entonces, acá, hay, dos instrumentos musicales, si uno se para aquí, con los niños, en el pueblo, y aquí, se ficaban, viendo, las diferencias, de la música, del agua, sobre eso, Händel, tiene una muy linda, que se llama, música del agua, en fin, era, ese otro cuento ya, y por la misma plataforma, además, a todo esto, sigue dando vuelta, esta rueda, y la chica de acá, que va subiendo también, a las dos plataformas, y finalmente, una bajada, una cascada, la cascada, que es un arquetipo, o sea, la cascada, es parte, de la cultura, entonces, es más o menos, me parece, que no se me está quedando nada, tendríamos, una, dos, tres, cuatro, la gran rueda, que va tirando también, agua, al, como se llama, a la poza, que va cayendo desde, cada uno de los compartimentos, que van chorreando, y van produciendo, eh, como se llama, produciendo también, un sonido aquí abajo, entonces, sería, uno, dos, tres, cuatro, está claro aquí, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diferente, elemento, uno de movimientos, que todos son, todos son un sonido, que es la esencia de la rueda, en el canal, entonces, mire, quiere ver música, es un instrumento, un gran instrumento musical, esto, que se trabaja con el agua, y bueno, no se toque al medio, voy a decir, el mecanismo, hay un motor, no se toque, hace funcionar esta, y que también, hace funcionar esta otra rueda, para la subida, porque si, hubiera pasado el canal, por aquí, que era la idea, era hacerlo funcionar, solo, digamos, por energía del agua, la idea, que no hay nada más público, dice, mi maestra, la Marta Colvin, de que yo fui ayudante, en la Universidad de Chile, por aquí, de profesor ayudante, en la Universidad de Chile, tiene un escrito, muy lindo, dice, la escultura, es la más social, de las artes, es inerubible, en una ciudad de escultura, ahí está, no cierto, la plaza, la construcción, ahí estuvo, la plaza Italia, la plaza Italia, con, con todo, la, como se dice, estas rebeliones populares, que hubieron, y, yo diría, que el, el, el sujeto, digamos, fue, la estatua, de Baquerano, por, razones, inexplicables, pero, ese es un, un dato, si la escultura, no está en el espacio público, yo digo, la escultura, no existe, tan simple como eso, y si uno ve, por ejemplo, si tú le sacaras a, a Florencia, o a Grecia, o sacaras toda la escultura, en México, en Chile, en cualquier parte, tú sacas la escultura, se produce un desierto, es como si no hubiera música, por la calle, la música, es parte del espacio público, es popular, y nosotros somos callejeros, o sea, la escultura que no entiende eso, y trata de ser un intelectual más, te explica, para probar teoría, no atendió nada, la escultura es, yo diría, como todo buen arte, es social, es social, es un mensaje, la escultura es un lenguaje, y si en los lenguajes no, no hay una intención, de comunicación, y tú podrías decir, bueno, comunicación, desde Kafka, no es cierto, que hay una comunicación muy horrible, por lo cual, yo tengo gran respeto, te fijas, como escritor, hasta que, qué sé yo, no es cierto, bueno, en arte, con estos gritos, terribles, o, no es cierto, el David de Miguel Ángel, que es una maravilla, el apuro, el verbedere, macho, un bicho entero, con más cultura, social, el más social, de las artes, yo diría, mucho más social, que la literatura, o el cine, porque la escultura, sí, uno diría, la escultura, muchos intelectuales, que dicen, malos críticos de arte, dicen, la escultura murió, una cosa del pasado, yo diría, que no es así, la escultura, como sea, uno se la está, se la está tomando, es un cuerpo, un cuerpo vivo, un cuerpo que está ahí, dicen, bueno, cualquiera diría, no, el cine, o los medios, el teléfono, son millones de imágenes, están ahí, pero, ¿qué pasa con el teléfono y el cine? El cine, durante dos horas, o la serie, dos, tres horas, y van pasando un millón de imágenes, que duran, un micrón de segundo, cada imagen, la escultura, para una persona que vive, no es cierto, que tiene que pasar por la lamea, son, ese mismo segundo, pero, en un millón de pasadas, que tiene que hacer, de ahí, de vuelta, en la micro, con, roces distintas, entonces, la imagen, es una imagen, un privilegio de imagen, que se arma, la del cine, se arma, es un millón de imágenes, en un segundo, lo mismo pasa con la, la escultura, que, hace ese millón de imágenes, lo hace, en un millón de años, entonces, es un lenguaje, que tiene, o sea, que tiene que ser social, para existir, y que la gente, lo pide por lo demás, lo pide porque hay hechos, en el cual, después de los cuales, la sociedad, no puede seguir viviendo, tranquila, esa es la verdad, o sea, la conmemoración, tan criticada, por los intelectuales, del arte, bueno, si, si, no se conmemora, no es cierto, las torres gemelas, el mundo, no puede seguir viviendo, después de eso, te fijas, hay que conmemorar, hay que poner, un vacío, te fijas, da lo mismo, pese a la escultura, cuando el hombre, entra a América, por primera vez, por el estrecho de Beren, hace 20 mil años, pone cuatro videlas, para devolverse, porque en el estrecho, estaba con quien lado, esa es la primera escultura, es la primera, el primer símbolo, de cultura, en todo este continente, que se llama América, fuimos nosotros los escultores, fija, entonces, tengo social, en el sentido que está, preservando la vida, de los primeros, inuitos, o visiones, antepasados, y después, se van poniendo, toditos, que se van agrandando, que forman nuestras ciudades, que llegan a ser, mucho más cultas, que las ciudades europeas, de la época, eso es cultura, fija, en el sentido social, profunda, estructuralmente, social, y estructura, a la vez, la vida social, en materia, que se, lenguaje de, de 20.000 años, en el caso de la, las huellas de la cordillera, que todavía están, todavía están, un tornamento, de piedra, si, pues, el men, es el templo de la infancia, de los comienzos, y da, te fijas, ya, Miguel, ese asombro, necesario, que tiene que tener un niño, está canalizado ahí, bueno, yo quise canalizar, ese asombro infantil, que es siempre, el primer paso, hacia el arte, porque el asombro, lo lleva, hacia la reflexión, científica, lleva siempre, hacia el misterio, un misterio, iluminado, además, te fijas, cuando las cosas, están bien puestas, y se ponen como, ejemplo, a seguir, te fijas, son los grandes, arquetipos, culturales, están ahí, pero se entra, a través del asombro, y el asombro, produce la admiración, y una sociedad, que vive con admiración, es una sociedad culta, tiene la base de la cultura, la base de la cultura, es la admiración, y eso, no lo dan, no lo dan, no lo dan, la pedagogía, de los ramos, que se aprenden, digamos, sino que eso lo dan, lo dan grandes golpes, los áldacos, estas culturas, el nene entero, son las culturas que se mueven, las culturas que enseñan, muy poco texto, bueno, textos explicatorios, de estas, catástrofes geológicas, al fin de lo que sea, o del agua, en el caso mío, ¿qué está pasando ahí? No, es una máquina, para el agua, claro, bien parado, aprendiendo, se fija diciendo, bueno, hay un mundo, que no es el mundo, coercitivo, de educación, la educación, educa, a seres humanos, para que, se metan, y calcen, en un molde, lo que es un crimen, toda la educación, es criminal, bueno, hay sistemas, muchos, no sé, los baldos, en fin, se están buscando, en la práctica, camino, pero la impresión mía, que esto, de meter a dos niños, todo lo que pasa, en el mismo, el asombro, es mucho más grande, la cosa, bueno, yo digo, mando un recado, para todo, ahora sí que sí, eche buen andar, de nuevo, no sean, no sean malos, se queden esfuerzos, yo diría, de la antigua manera, de ser de los chilenos, bueno, éramos todos, gente, digamos, veníamos saliendo, de un drama, Chile venía saliendo, de un drama, en ese momento, que fue, las listaduras, y todo este cuento, y fue muy lindo, porque, desde el Estado, llamaran a los artistas, y a los artesanos, aquí hay, pero, artes de soldadura, e ingeniería, nos llamaran, nos consideraran, de nuevo, fue muy interesante, eso, entonces, agradecimiento, y yo creo, que hay, también un símbolo, de cómo se trabajaba, antes, trabajamos, por amor al arte, y, realmente, amor al arte.